Hace un tiempo descubrí un vídeo que publicó Issa Saways que se titulaba Los tristes y quería hablaros de él para contaros todas las cosas que ese vídeo despertó en mí. En este vídeo hablaba de los tristes y los denominaba aquellas personas que no tienen vida propia y que necesitan metérsela de los demás para poder sentirse un poquito mejor. Y es por eso que hoy estoy aquí porque quería hablaros de este tipo de personas. Ella hablaba de este tipo de personas y lo hacía enfocando al canal. Porque como ya sabéis tiene un canal ya bastante grande con muchísimos suscriptores y ella se refería a los tristes como estas personas que te dejan comentarios dañinos, como digo yo. Comentarios pues con faltas de respeto, comentarios intentando hacerte daño, intentando bajarte los ánimos, no sé. Esas típicas personas que necesitan hacerte sentir mal para sentirse ellas bien. Y la verdad que el vídeo me gustó muchísimo porque lo trató con muchísima naturalidad aunque yo creo que en cierto modo dio demasiada importancia a los tristes. Creo que a las personas así no necesitamos, o mejor dicho, no debemos darles nada, nada de importancia. Es verdad que este canal es muy pequeñito todavía, aunque para mí somos muchísimos y estoy súper orgullosa de todos los que somos. Pero estoy todavía mucho más orgullosa porque hasta ahora todavía no se ha dado el caso de que haya venido un triste dejar un muy mal comentario y hacerme daño. Yo antes era una persona que con cualquier comentario era muy fácil hacerme daño porque cualquier cosa me hacía sentirme mal, ¿vale? Yo siempre fui una persona, no sé cómo explicarlo, pero como muy sensible a cualquier comentario con miedo a lo que la gente pensara de mí. Y a veces eso me hacía comportarme muy diferente a como yo soy realmente, o sea, no me hacía ser yo misma por miedo a qué pensar a los demás. Pero tengo que decir que desde hace un tiempo eso me da totalmente igual a lo que puedan pensar de mí. Es más, hablando mal y pronto me resbala y eso es lo que quiero transmitiros. Cualquier persona que intente haceros daño no debéis de permitírselo. Y os digo esto porque hace un tiempo alguna de vosotras me comentaba por privados o por emails que teníais problemas con compañeros del instituto, que teníais problemas, bueno, podéis tenerlos también con compañeros de trabajo, con vecinos, en fin, los tristes están en todas partes. Y bueno, me acuerdo de una chica que me comentaba que tenía problemas con una compañera del instituto que no la dejaba vivir, diciéndolo claro. Siempre intentaba ser mejor que ella o hacer creer que era mejor que ella. Siempre intentaba estar por encima de ella, criticando todo lo que ella hacía. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que al final lo que debe de importarnos es lo que pensemos nosotros mismos de nosotros, es decir, que nosotros estemos a gusto y los nuestros, ¿vale? Lo que piensen los nuestros. Al final lo que piensen los vecinos o los compañeros de trabajo o los compañeros de cualquier cosa no debe de importarnos porque no podemos hacer caso a todo el mundo. Está claro que no vamos a gustar a todo el mundo y yo, por ejemplo, en el canal tampoco pretendo gustar a todo el mundo. Sé que va a haber a gente que mis vídeos o yo misma les guste, pero sé que va a haber un montón de gente a la que no les guste. Entonces, a la gente que os guste, bienvenidos al canal. Ya sabéis que tengo las puertas abiertas de par en par para vosotros. Siempre las he tenido, creo que he intentado ser lo más natural que puedo, he intentado ser yo misma desde el principio. Si es verdad que, bueno, ahora con el tiempo, pues he cogido un poquito más de confianza, me resulta mucho más fácil hablar con vosotros y me muestro más tal como yo soy. Y para todas aquellas personas a las que no les gustan mis vídeos o a las que no les gusto yo, pues siento mucho, no sé de vuestro agrado y os invito a que os vayáis a otros canales donde sí podáis encontrar aquello que buscáis, aquello que realmente os gusta. No se puede hacer nada a gusto de todo el mundo porque todos tenemos gustos diferentes y a lo mejor a mí me encanta una persona, pero a lo mejor a ti no tanto. Entonces yo creo que si una persona no te gusta, realmente no debes de hacerle daño, simplemente ignorarla. Y yo hago lo mismo cuando a una persona no le gusto e intento hacerme daño. Cuando veo que alguien que tengo a mi lado me está intentando hacer daño de alguna de las formas, dejándome malos comentarios o haciéndome críticas destructivas o yo qué sé, haciéndome daño de cualquier forma, simplemente me alejo de esa persona. Y intento que todo el daño que me esté haciendo no me afecte de la más mínima forma. Yo digo que esas personas que se molestan tanto en fastidiar al prójimo, aparte de que no debemos darles importancia, tampoco debemos darles el gusto de que nos vean mal. No merece la pena derramar ni una sola lágrima por una persona que intenta hacerte daño, eso lo tengo súper claro y lo fui aprendiendo a base de golpes, porque como os digo yo antes, se me hacía daño a la mínima, pero la vida te va enseñando que debes de ser un poquitín más fuerte y no debes de dejar que todo eso te afecte. Entonces, bueno, para terminar el vídeo y sacando una conclusión y para que no se haga muy largo, lo que quería transmitiros es que no dejéis que nadie os diga que no podéis hacer algo, no dejéis que nadie os haga daño porque sí, realmente cuando una persona os quiere no os va a hacer daño, o al menos no intencionadamente. ¿Y qué más puedo deciros? Pues que estoy súper orgullosa de los guerreros que tengo en mi canal, porque, bueno, jamás me imaginé llegar hasta aquí, que yo sé que para muchos es un canal pequeñito, pero para mí es muy grande. Es muy grande no solo porque la familia ha crecido, sino también porque me dais mucho apoyo y porque hasta ahora no me he encontrado con tristes. Pero, si algún triste llega a mi canal, decirle que cualquier comentario dañino que me pueda hacer me va a entrar por aquí y me va a salir por aquí. Ese es mi consejo para el día de hoy. Que realmente hagamos caso de la gente que nos quiere, de la gente que nos hace bien, de la gente que consigue sacarnos una sonrisa e ignorar todas aquellas personas que intentan hacernos daño de una forma o de otra. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es un poco una conclusión que he sacado del vídeo de Issa's Awakes que de verdad que me ha encantado. Os lo dejaré en la cajita de información por si no la habéis visto. Espero encontrarlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!